Luego de varios años de paralizada la industria azucarera de Colombia, comienza a recibir una reanimación en las áreas del proceso fabril con miras a futuras zafras. Estamos trabajando en las áreas basculador, fundamentalmente en la ampliación del basculador para asimilar el tiro directo de caña con cuatro viradores. Ya en este momento tenemos la obra civil de dos terminados. Estamos trabajando en el área de molinos. Ya hemos ejecutado dos fundiciones, de las cuatro fundiciones fundamentales que lleva. La inversión abarca todos los departamentos, lo que permitirá una mayor eficiencia fabril cuando la industria comienza a moler dentro de dos años. Tenemos previsto un financiamiento de 10,5 millones de pesos. La inversión continuaría el año que viene con el resto del financiamiento que estaba previsto, que era de 25 millones y medio de pesos. Si ejecutamos lo que tenemos planificado para este año, debemos terminar de la inversión total alrededor del 40% de la inversión total. Cuando el próximo calendario, el poblado cumpla el centenario de su fundación y de la primera zafra azucarera, la fábrica tendrá una nueva imagen lista para enfrentar la ansiada incorporación a las moliendas. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.